¿Claudia? Harta, 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 no te vas a creer lo que te vengo a decir, o sea, ni es que no te lo vas a creer ¿Y ahora qué pasa? ¿Por dónde empieza? A ver No lo sé, yo lo único que sé es que ayer perdimos un puto PvP contra la señorita Suisi y el puto Daironcito A ver, también hay que admitirlo, yo jugué fatal contra Daironcito Yo también mal contra Pity Pero bueno, harta, da igual, no es momento de liarnos aquí a pelearnos, que si quien jugó peor, que si quien jugó mejor Estamos aquí para lo que estamos ¡Quiero saberlo ya, por favor, Claudia! Pues sabes qué te digo, tío, y ahora la señorita Suisi está con el puto Daironcito este, tío, que estoy ya hasta los cojones del tío Sí, ahora mismo está con él ¿What? Presiento que el puto Daironcito nos la va a liar tanto a mí como a ti Es que lo peor de todo es que se la va a liar a la señorita Suisi, tío, no puedo permitirlo, no puedo permitirlo Y por eso he venido, harta, para salvarte ¿Para salvarte? ¿Qué eres ahora mismo, mi heroína o qué? Pues oye, en una parte sí, eh Si eres mi heroína, por favor, cuéntame lo que tienes pensado y la solución que has elaborado en tu mente A ver, harta, me estás rompiendo la cabeza y yo creo que, sinceramente, conozco muy, pero que muy bien a la señorita Suisi Y lo mejor que podemos hacer es que ella es una persona muy, pero que muy celosa Así que tiene que ser algo que tenga que ver contigo Porque a ti te tiene muchísimo, pero muchísimo aprecio ¿Quieres que yo le dé celos a la señorita Suisi? Sí, exacto A ver, harta, esto te va a poder sonar un poco a coña, ¿vale? Pero he estado pensando Creo que la mejor opción es que hagamos una broma a la señorita Suisi Como que somos novios y demás ¿Qué? Claudia, ahora mismo se te está yendo la pinza muchísimo, eh Chicos, no sé si aceptar la verdad Claudia, ¿quieres ser mi novia? Me parece correcto Esto va a ser un juego, o sea, realmente no vamos a ser novios ni nunca la seremos Ahora mismo la señorita Suisi me considera a mí como un hermanito Pero está súper cabreada conmigo por lo de las chicas de mi casa Claudia, pues mira, no estaba muy cabreada, también lo estaba, pero ahora ya no Y claro, ahora mismo hay un chaval llamado Daironcito jodiendome la vida ¡Vamos a liarla, fardísima! Esto solo nos pasa a nosotros, chicos Maldita sea Quedaros hasta el final para enteraros de todo Amigo, ¿pero dónde vas? ¡Vas a flipar! Este serie os está encantando Y yo estoy descubriendo cosas de la señorita Suisi Claudia Muy, 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 muy Comprometidas que todavía no habéis visto Pero por eso, estamos creciendo más que nunca Nuestro canal del Arta School siempre va por arriba y estamos en nuestros mejores momentos Suscríbete al canal para llegar el primero Y saber todas las cositas y todos los secretos que nos vamos montando Y utilizar el código arte de la tienda de Fortnite que es uno de los códigos más usados en España Literalmente solamente nos supera a Peter Grefg y esta gente Así que chicos, estamos muy fuertes Y es hora de demostrar quiénes somos y lo quemaremos Manos arriba, todo el mundo suscrito Y yo he sufrido mucho en este vídeo ¿Pero qué pasa, chavos? Pero vamos a ver, ¿cómo estamos? O hemos reventado en el PvP Y hemos dicho que nos volvieron a unir No, no, es que, a ver, que nos hayáis ganado en el PvP No significa que yo no pueda unirme Pero callaros la boca No, no No, te puedes caer ya, Arta ¿Por qué habéis unido? Piti, que dejaste llorar, tío A ver, a ver, callaros, que yo no hemos estado ya Toma un problema conmigo ¡Para ya, tío! Hermano, callaros ya A ver, Daroncito, ¿qué es lo que no entiende es que si nos ganáis el PvP? Da igual que yo me voy a seguir uniendo a la señorita Suisi No voy a permitir que tú la toques y le hagas cualquier cosa a la niña Perdona, perdona, perdona A ver, dejad de llorar ya, por favor, dejad de llorar Puedes callar ya, Claudia, que no pintan nada aquí Digo lo mismo, digo lo mismo No, ni Claudia, ni Arta pintan nada aquí, eh ¡Gracias, guapo! De verdad, eres súper listo Menudos payasos, tío, menudos O sea, es que hay que ser como niño de rata de primero Para decir eso A ver, pero callaros ya, ¿vale? Voy a hablar yo con el de hombre a hombre con Arta A ver, ¿qué estás buscando aquí? ¡Se salió! Aquí el señor interesante quiere hablar conmigo de hombre a hombre, ¿vale? ¿Qué quieres? A ver Vale, pero a ver, señor Arta ¿Qué te pasa conmigo, tío? O sea, ¿te pasa algo conmigo, con Suisi? ¿Que estamos juntos? ¿Qué pasa, tío? Pasarme a mí, de verdad Yo puedo dormir tranquilo por las noches Pero es que lo que tú tienes que entender Es que la señorita Suisi es como mi hermana pequeña Y no voy a dejar a salir a cualquier persona random Sobre todo a niños Que es que siguen jugando con la broma, ¿eh? ¡Eh, 24 años, 24 años! ¿Con ella? O sea, me está diciendo que tú estás en contra de que yo esté con Suisi Yo creo que no va a tener razón, ¿eh? Porque yo voy a seguir estando con Suisi vivo o muerto Me da igual, ¿eh? ¿Vivo y muerto? O sea, tenéis 13 años los dos, tío ¿Os estáis prometiendo que vais a durar? No, yo era 24 Bueno, tú eres tonto Vais a durar mucho tiempo, decís vosotros Pero es que lo que no sabéis es que el chico este, de verdad Te va a dejar, te va a destrozar el corazón Y te lo digo yo por experiencia ¡Hazme caso! Nah, no le hagas ni puto caso Si el chico te está comiendo la cabeza Tienes envidia Tengo envidia de Daironcito O sea, me están diciendo que quiero estar en el lugar de Daironcito O sea, ahora mismo que me acabas de decir eso, de verdad Pienso más y más y más Que Daironcito te ha comido la cabeza Hasta tal punto Que tú pienses que tú a mí me gustas Literalmente Tengo 16 años Voy a primero de bachillerato Y tú estás en primero de la ESO Literalmente Es que sería ilegal ¿Sabes lo que me importa que vaya a primero de bachillerato? De nada Daironcito no me ha dicho nada Claro, yo la cuido, tío Entonces, está en contra de nuestra relación, ¿no? Efectivamente Quiero que ahora mismo tú desaparezcas de la vida de la señorita Suisi Para una vez que tengo una relación Yo, yo, mira, te voy a tener una opción, ¿vale? Eh, vamos a echarnos unos PvP en tres mapas, ¿vale? Si ganamos Suisi y yo Eh, nos dejáis en paz otra por segunda vez Y si ganamos otro, pues corto con Suisi O sea, Suisi, es que ahora mismo tienes que elegir entre Arta y Daironcito Las cosas como son Y la clave de este PvP Es que la señorita Suisi solamente se puede pelear con Claudia Y Claudia con la señorita Suisi Y yo solamente estaré en uno para uno contra Daironcito Chavales, el que gane tres rondas gana Daironcito, ven aquí Claudia, aquí ahora mismo lo importante es que no nos podemos disparar En plan, yo no puedo disparar a la señorita Suisi ¿Este quién es? Ahí va Daironcito ¿Pero qué pasa? Hola Venga, señorita Suisi, que vas a morir un poquito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si tienes una pedaza de escopeta de cerda ¡Vamooos! ¡A tu puta casa! Aquí demostramos ya y Claudia que es que, es que el otro día tuviste suerte, nada más Pero vamos, pero... ¡Madre! 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 Yo me voy por aquí, yo no me quiero meter en problemas ¡Albano, albano! ¡No! No puede ser Yo no me quiero meter en problemas, yo me vengo por aquí ¡No! ¡Por detrás! ¡Está arriba! ¡Está justo arriba tuya, Claudia! ¡Está arriba! ¡Ni de rayes! ¡Está bajando, está bajando, está bajando! ¡Cuidado! Ni de rayes, Sarta ¡Vamooos! Ni de rayes Ahora mismo Daironcito contra Claudia El que gane ha ganado, chicos ¡No! ¡Me muero por tormenta! ¡No puede ser! ¡Madre mía, tú! ¡No pasa nada, Claudia! ¡No pasa nada! Daironcito Tú y yo vamos uno a uno, ¿eh? ¿Macheto? Baja aquí, baja aquí ¡Ven, está aquí, baja aquí! ¡Vale, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí el Daironcito, chaval! ¡Está aquí el tete Daironcito! ¡Daironcito se ha acabado de caer! ¡Menudo tonto! ¡Menudo tonto! ¡Vamos a vuestra maldita casa! ¡Let's go! Claudia, 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 Claudia Tranquilidad Ahora mismo cabeza fría Cabeza fría Y mente más rápida que ellos ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Sabes lo que es la técnica de la aspiradora? ¡Mira, señorita Suisi! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vas a ver a tu pareja morir! ¡Vas a ver a tu pareja morir! ¡Vamos! ¿Cuál es la técnica de la aspiradora? ¡No, perfecto! ¡Vamos, para tu puta casa! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mando! ¡El mando! ¡La tormenta! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Vea, vea! ¡Vamos, Cam! ¡Ah! ¡Es carta! ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¡Se viene! ¡Yo se lo digo eso! ¡Tres a cuatro! ¡Tres a cuatro! ¡Cuatro cuadros de nuestro! ¡Para que se va en el arco! ¡Vamos! ¡A tu puta casa! ¡Señorita Suisi! ¡Una contra uno, eh! ¡Taironcita, ahora mismo te voy a demostrar que tu novia se va a ir para el infierno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Pem! 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 ¡Chavales, tenemos el siguiente mapa! ¡Por favor, Claudia, simplemente quiero que no me metas a mí! ¿Dónde estás, Dairon? Porque creo que estás por aquí. ¡No! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no el puto mado! ¡Otra vez no el puto mado, tío! ¡Párate ya, tío! ¡Párate ya! ¡Párate ya! ¡Te mato a Pico, tú! ¡No, tío! ¡No se lo cree yo, tío! ¡No se lo cree yo, tío! ¡Daironcito, te quiero un montón! ¡Yo más, yo más! ¡Madre mía, tío! ¡¿Quieres matarlo ya?! ¡Vamos, Claudia, tío! ¡Necesitamos ganar a estos con un...! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Vale, Daironcito! ¡Daironcito! ¡Daironcito te la he llevado! ¡Claudia, no! ¡Vamos, ¿qué? ¡No! ¡Claudia, ¿qué has hecho?! ¡Señora! ¡Ah, vale! ¡Que han cambiado de arma! ¡Madre mía, chicos! ¡Cambio de arma! ¡Wow! ¡No tengo material! ¡No tengo material! ¡No tengo material! ¡Vamos! ¡Señorita! ¡Vamos! ¡Esto cambia de arma! ¿Sabes que si ganamos ahora mismo vamos a ganar, no? ¡Pero es que hay que asegurar, asegura! ¡Daironcito! ¡Daironcito que apico! ¡Que apico me vas a ganar! ¡Llegos, ronda definitiva de este mapa! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué pasa? ¿Pero te ayudo de qué? ¡Menudo cerdo! ¿Quién gane esto? Oficialmente ha ganado. ¡Vamos a ganar de una maldita vez! ¡Jol, tú esquivamos con todo! ¡No, no, no! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Qué mala es! ¡Pero, pero! ¡Para tu casa! ¡Por tonto! ¡Que deje de llorar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, tío! ¡Porque en esta relación hizo más que tú! ¡Pero ahora que tú lo sabes! ¡Ahora le toca a ella! ¡Daironcito para tu casa! ¡La reviento! ¡Literalmente vas a ver cómo la rev... ¡Ya está! ¡Porque en esta relación hizo más que tú! ¡Que tomo más que tú! ¡Vamos! ¡Pero si lo sirve de... ...te quere pasar... ...te quere para hacer... ...te quere pasar... ...ulle tienes que rezar... ...pero igualmente te quere. ¡Señorita Suicis! ¡Daironcito! 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 ¡Para tu casa! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daironcito, hasta luego! ¡Alta, quiero que sepas Que esto no ha terminado Si no, que acaba de comenzar ¿Qué?